Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Este fin de semana se vio una de las jugadas más curiosas en el fútbol holandés. En un partido disputado en la cuarta división de este país, mientras uno de los dos equipos buscaba al tanto, el balón le rebotó al árbitro, introduciéndose en el arco. El central convalidó el tanto para el HSB Hoek, que pese a su anotación, perdió por 4x2 ante el arque Mace Boys. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva. Gracias.